Le voy a pedir que me acompañen y busquen la palabra en el Salmo 147. Amén. 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 Y aquí estoy de la gloria, Señor. Y le doy gracias a Dios por ello. Amén. Y cuando este readículo vino a Dios, me llevó a mí y me llevó hacia el área de estudiar mi corazón. Y yo recuerdo este tema del corazón porque el corazón es un orgánico vital para nosotros y también es un orgánico vital espiritual. Y entonces yo le puse así, cuando se vino mi vida, me van a estar dos preguntas. ¿Has mirado tu corazón? ¿Sabes cómo estás? Y cuando sucedió eso, vinieron a mí tres cosas que habían sucedido en mi vida, en las cuales yo había, Dios había, me había quebrantado y me había sanado. Mi corazón había vendado, pero habían heridas que todavía yo no me había dado cuenta que Dios había sanado. Y yo estaba diciendo, wow, ¿cuándo sucedieron? Y el Señor me llevó, como en el tiempo, me llevó. Y yo cuando llegué a Dios, yo iba, de algún partido un poquito, me quedé trancho conmigo. Cuando me llegué a Dios arriba, yo llegué siendo un joven que había sido quebrantado. Mi corazón había sido quebrantado. En ese entonces yo llegué a Dios arriba y acepté al Señor. Pero esas heridas duraron un tiempo en mi vida. Y el Señor fue poco a poco sanando, sanando, sanando. Pero llegó el momento en el que yo dejaba que Dios me quebrantara. Pero me vendaba, pero no dejaba completamente que el proceso de sanación sucediera. Y Dios me llevó y yo decía, pero ¿por qué? Yo me senté y cubriñé mi corazón y decía, pero ¿por qué duró tanto tiempo el proceso? No era porque Dios no quería. Dios, cuando nosotros venimos a Dios, Él tiene la mayor disposición de hacerlo todo así en nuestra vida. Pero depende de nosotros si nosotros dejamos a Dios. Dios no nos va a forzar a nada. Y Dios me tocaba y me quebrantaba, pero yo no dejaba que Él sanara completamente esas heridas. Pasó el tiempo, me casé. Y yo pensaba que todo estaba bien. Pero seguía esa herida de una herida que había traído desde mi juventud. Y Dios decía, pero ¿por qué? Y en ese entonces, cuando yo llegué a Río de Guaviva, Dios me dio a mí, me dio algo que Él quería que yo hiciera en mi corazón. Lo depositó en mi corazón. Pero, como yo estaba herida, yo no podía llevar y ejercer aquello que Dios me había dado para que yo hiciera. Porque yo no podía dar lo que yo no tenía en mi corazón. Cuando Dios viene y te da, Dios te da amor, te da paz, te da tranquilidad. Él saca todo aquello que impida que tú hagas lo que Él quiere. Pero estaban ahí. Y pasaron los años y yo mientras meditaba, yo decía, pero ¿por qué pasó tanto tiempo, Señor? ¿Por qué yo no dejé? Y estaba sucediendo algo. Yo no dejaba que el Espíritu Santo bregara completamente en mi vida. Entonces, lo que yo hacía era que conquistaba al Espíritu Santo. Cuando Él venía y me decía, mira en esta área, mira esto, te hace falta hacer esto, te hace falta hacer... Yo decía, oh, 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 aquí no. Y le ponía yo misma un padre. Y pasaron los años y yo meditaba y decía, fui yo. Fui yo la que detuve lo que Dios había puesto en mi corazón. Somos nosotros los que detenemos que Dios haga todo aquello que Él quiere que hagamos. Él está dispuesto, nosotros no. Porque nos ponemos límites, nosotros mismos nos limitamos. Dios no nos pone límites, nosotros nos limitamos. Y luego de eso, cuando Dios tiene algo y lo deposita en tu corazón, tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que guardarlo, tú tienes que buscar la dirección de Él. Tú tienes que buscar todo aquello que Él te da, todas las herramientas. Y defender y llevar a cabo eso que Él tiene para ti. Yo no lo estaba haciendo. No lo hacía, no lo hacía. Y pasó el tiempo y Dios me dio otra bendición. Y en esa bendición que Dios me dio, fue una bendición que fue preciosa. Y yo tuve a Juliana. Pero en ese entonces, mi corazón se quebrantó. Porque vino culpabilidad a mi vida. Y duró mucho tiempo y yo no sabía. Y cuando Dios puso a Juliana en mi vida, Dios puso a Juliana por un propósito. Yo tuve a mi bebé a las 33 semanas. Ella tuvo tres libras cuando nació. Y cuando Dios me dio a Juliana, yo vi a Juliana luego de dos días porque Juliana estaba en cuidado intensivo. En cuanto yo fui a ver a Juliana, Dios dio palabras para Juliana. Pero yo no entendía porque había heridas en mí y había cosas en mí que no habían sido sanadas totalmente. Y pasaron muchos años y Dios seguía y seguía y seguía hablando mi vida. Y me decía, yo quiero hacer esto. Y me daba muchas cosas y yo no las llevaba a cabo por el miedo. Porque yo permití que el miedo entrara en mi corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón que no entre nada que no provenga de Dios. Nada que no provenga de Dios debe de dejar entrar en tu corazón. Todo lo que venga de Dios abre las puertas de tu corazón. Pero lo que no sea de Dios, no. Porque te limita, te para, te paraliza, no te deja hacer nada. Nada de todo lo que Dios tiene para tu vida. Y pasaron muchos años. Y cuando pasó todo esto, hubo muchos cambios en mi vida. Y Dios seguía hablándome, seguía hablándome. Y llegó el punto en el que Él me quebrantó. Y en ese momento de quebrantamiento, yo dejé que Él empezara a hacer la obra en mi vida. Y cuando Él empezó a hacer la obra en mi vida, Él empezó a hacer cosas grandes y maravillosas. Yo pude reconocer, yo después de nueve años, un día la célula se movió a mi casa. Hacerse la célula en mi casa no se hacía. Se hacía en casa de la hermana Pedra. Y empezó a hacer la célula en mi casa. Y en ese entonces, un día, el Señor vino y esa noche estábamos hablando. Y yo hablé y en esa noche yo supe que yo fui totalmente sanada. Que mi hija nació el día, la hora y el tiempo que Dios tenía para ella. Y entonces yo permití que Dios sanara completamente mi corazón. Cuando Dios sana tu corazón y hace lo que Él quiere hacer en tu corazón y tú le permites que Él haga lo que Él quiere en tu corazón, empieza a fluir todo aquello que Dios tiene para ti. Comienza todo, todo. Es como algo refrescante, es algo nuevo. Él te empieza a dar y Él te empieza a utilizar. Entonces, este año, el Señor me dejó ver qué era lo que Él tenía con Juliana. Yo no lo podía ver anteriormente. Este año, el Señor me dejó ver qué era lo que Él le había dado a Juliana. Y por qué yo tenía mis luchas y mis guerras. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con ella. Entonces, yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tanto tiempo? Y el Señor me decía, tu tiempo ha sido porque yo te quebrantaba tu corazón. Tú me dejabas que yo te vendara, pero tú no me dejabas totalmente curar tus heridas. Y yo decía, hoy, Señor, ¿pero por qué yo hice eso? Y me entristecía. Porque cuando Dios tiene algo para ti, el enemigo trata de robar lo que Dios pone en tu corazón. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón de todo aquello que nos aparte. Otra de las cosas que el Señor me dejó, que el Señor sanó en mí, era el aceptarme a mí misma. Me llevó otra vez, yo estaba orando una noche, y en un retiro, el último retiro que tuvimos de las damas, Nidia nos dijo que había un espejito que nos mirara a nosotros. Y en esa noche, yo me acepté a mí misma. Todo aquello que yo no aceptaba de mí, no me gustaba mi voz, no me gustaba cómo yo me veía, no me gustaba nada de mí. Y Dios me decía, ¿por qué? Si yo te creé a mi imagen y semejanza. Tú eres como tú eres, porque a mí me plasió hacerte así. Tú vas a hacer lo que yo quiera que tú hagas, siempre y cuando que tú me dejes a mí. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y Él empezó a traerme todo aquello que Él me había dado durante todos estos años que yo no había querido hacer. Entonces, yo decía, wow, Señor, entonces tú vas a hacer de ahora en adelante como tú quieras en mi vida. Yo voy a aceptar todo aquello donde tú me pongas, yo lo voy a hacer. Entonces, empecé a tener una conexión, empecé a tener más acercamiento, empecé a dejar que el Espíritu Santo me empezara a dirigir, que me empezara a decir qué era. Entonces, empecé a crecer en el área de mi corazón. Entonces, ya yo dije, ok, como yo sé que Dios es amor y como el amor es la fuente de toda sanidad, yo dije, yo no voy a dejar que el odio entre mi corazón, lo saco fuera. Yo voy a dejar el resentimiento fuera de mi corazón. Entonces, yo decía, pero Señor, mi carácter, yo soy corajuda. Y decía, Señor, ok, pero ahora eso yo lo voy a transformar para mí, para que lo utilices en lo que yo vas a tener coraje de ir y hacer lo que yo te mande. Ya no va a ser un coraje de que te vas a estar enojando con todo el mundo y vas a estar buscando problemas, no. Ahora va a ser para hacer lo que yo tengo que tú hagas. Entonces, yo decía, Señor, ¿qué más quieres hacer en mi vida? Me dijo, la amargura la voy a sacar completamente de tu corazón. Entonces, Él vino y sacó la amargura completamente de mi corazón. Los celos. No hay celos buenos. Se los digo. Yo decía antes, hay un celo. No hay celos buenos. Los celos son celos y no provienen de Dios. No provienen de Dios. No puedes decir, es como que digamos, oh, un pecadino, una mentirita blanca. Mentira. Es mentira. Los celos no provienen de Dios. Cuando todo esto, yo miraba que venían y que yo decía, wow, todo eso estaba en mi corazón. Mi corazón estaba, se estaba pudriendo. Estaba vendado, sí, pero no estaba siendo sanado. Estaba, se estaba pudriendo mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿qué debo de hacer? Entonces, Él me dijo, ok, ahora vas a cuidar tu vista. Cuando veas algo que no te agrada, llévalo rápido. Rápido. Cautivo. Señor, eso no me gustó. Señor, es que estoy. No dejes que nada entre en tu corazón. Nada. Nada. ¿Ves algo que no te gusta? Petra comentaba y decía, ay, Petra. Comentaba, si no te gusta algo de tu hermano, Dios nos ha dado una herramienta muy poderosa. Es la oración. Amén. No me gusta algo de mi hermano, voy y lo presento ante Dios, Señor. Yo vi esto de mi hermano. Yo no quiero que nada de eso entre en mi corazón. Oro por mi hermano. Oro. Simplemente oro. No me gusta, oro. Se lo presento a Dios. Pero no dejo que nada entre en mi corazón. Oigo algo, también. Oro. Cuando hablamos. No debemos de sentarnos a hablar cosas que no nos edifican. Eso daña nuestro corazón. Por muchos años yo escuché, yo miré, critiqué y hablé. Y fueron más de diez años que yo no hice nada para Dios. Diez años que me congregaba, venía, alababa, adoraba a Dios. Pero yo no podía dar nada de mí. Nada de mí porque en mi corazón habían todas estas cosas que no le agradaban a Dios. Y el Espíritu Santo venía y me decía y me decía y me hablaba. Y yo sí me quebrantaba porque yo lloraba, yo lloraba. Pero de ahí no pasaba. Yo no le permitía a Dios que sanara así. Él lo podía hacer en cualquier momento. No lo permitía. Y yo decía, Señor, ¿por qué tanto tiempo? Porque yo no lo permitía. Entonces yo estaba buscando la palabra sanar. Decía restituir la salud que había perdido. Yo había perdido mi salud espiritual. Yo no tenía. Yo no tenía nada. Nada espiritualmente no tenía. Era estar completamente en la carne, en una iglesia, pero no había nada que proveniera de Dios. Yo no tenía ningún fruto para dar. Cuando tú no tienes lo que es de Dios en tu corazón, que Dios lo deposita, tú no lo puedes dar. No puedes dar lo que tú no tienes. Tú tienes que dar lo que Dios deposita en tu vida. Yo me escudriñaba, yo miraba y yo decía, Señor, has hecho cosas grandes en mi vida. ¿Y por qué me quedo callada? Porque había miedo. Había pasado. Hoy en día ya no hay miedo. Yo dije, de hoy en día, aunque sea cualquier cosa mínima que Dios haga en mi vida, yo lo voy a compartir. Sea en la célula, si agarro el micrófono, vengo y le doy gracias a Dios. Porque para mí puede ser chiquito. Pero ¿qué tal que lo que tú estás compartiendo sea grande para otra persona? ¿Qué tal que sea algo que necesitaba esa persona para ese momento? ¿Y te lo vas a quedar callado? No. Yo dije, no, Señor. De hoy en adelante yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Yo me voy a dejar guiar por ti. Voy a permitir que tú vengas y hagas la obra que tú has tenido para mi vida. Entonces estaba buscando la palabra quebrantar. Quebrantar decía que romper de forma violenta una cosa dura. Mi corazón estaba endurecido. Especialmente sin que llegue a separarse del todo a sus partes. Yo decía, wow, Señor, tú puedes quebrantarme y el único que puede saber cada parte de dónde va eres tú. Yo no tengo por qué preocuparme de lo que la persona de mi lado puede pensar de mí. Yo tengo que preocuparme de lo que tú tienes para mí. Lo que tú vas a hacer conmigo. Lo que yo puedo compartir que tú me das. No, 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 no el que está a mi lado. Entonces otra definición decía poner una cosa o un estado o una situación que se rompa con facilidad. Eso lo puede hacer solamente Dios. Afuera nos podemos quebrantar, nos podemos romper. Pero la persona que te quebranta afuera, que te rompe afuera, no puede hacer lo que Dios hace. Dios conoce cada parte de ti, cada parte de tu corazón que tú no dejas que otro vea, que solamente tú conoces. Solamente tú sabes cómo está tu corazón. Solamente tú sabes qué hay en él. El que está a tu lado no sabe. No sabe. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe dónde va cada parte. Y si tú le permites que el Espíritu Santo venga y te diga, sabes que tienes que arreglar esta área. Él viene y si es necesario quebrantarte, te quebranta. Pero Él pone cada partecita en su lugar donde tiene que estar. Porque Él fue quien nos creó. Él fue el que nos hizo su imagen y semejanza. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué yo necesito? Y comencé a pedirle a Dios que yo quería dar frutos. Que yo necesito los frutos de Él en mi vida para yo poder dar lo que Él me da. Y yo empecé a decir, Señor, yo necesito tu amor. Yo necesito amor para yo poder ir a dar el amor tuyo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no lo puedo dar. Y yo decía, ok, pido amor. Y he visto el cambio en mi vida. Yo puedo ver que yo puedo ahora en querer. Yo puedo amar. Yo puedo dar un abrazo. Y eso no me gustaba que me abrazara. No me gustaba. A mí había una persona que me abrazaba. No me gustaba. Sí que mi esposo me abrazara, que mis hijos me abrazaran. Pero no me gustaba que nadie me abrazara. Porque mi corazón estaba herido. Habían heridas en él. Y esa persona me abrazaba, y me abrazaba, y me abrazaba. Y ella sabía que no me gustaba. Pero Dios la puso. Dios la puso. Y me abrazaba. Y me abrazaba. Y yo le decía al mando, oye, no me gusta. Y me abrazaba. Porque Dios la puso en medio de mí por un propósito. Por un propósito. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque hoy en día yo puedo abrazar a otras personas. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque ahora mismo Dios me ha puesto personas en mi vida. A las cuales necesitan del amor de Dios. Dios me ha puesto una persona en mi vida en este momento. Que necesita que yo la abrace. Yo decía, wow, yo la abrazo. Porque ya Dios puso el amor en mi vida. Yo puedo abrazarla. Y yo puedo ayudarla a ella en su proceso de restauración. Tengo una amiga que está pasando un proceso difícil. Y está quebrantada. Pero ella fue quebrantada por el hombre. Y llegó a mi vida. Y yo decía, señor, ¿por qué tú has traído a ella mi vida? Y Dios la trajo con el propósito de que yo la ayudara a sanar. De que yo le mostrara que hay un Dios que puede poner cada parte de su corazón en el lugar que va. Que hay un Dios que la puede restituir. Que la puede hacer levantar. Y que le puede dar mucho más de lo que ella se imagina. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque ella me dice, es que tú eres religiosa. Y le digo, no, yo no soy religiosa. Yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una relación con el Dios que ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. Con el Dios que yo te puedo compartir, que es el que me suple. Que es el que me da. Que es el que me cuida. Que es el que me provee todo lo que yo necesito. Entonces, ella viene y me dice, ok, se me hace que es lo que yo necesito. Y yo estoy orando por ella porque por fe yo la veo aquí. Yo la veo, primero yo digo, ella dice que va a ir a la célula. Yo la veo en mi célula. Y yo la veo aquí. Digo, por fe, yo creo que ella va a venir y va a ser salva. Yo creo que Dios va a restituir la vida. Entonces, yo le pedí a Dios que me diera más. Cambió mi carácter. Yo era muy... Cambió mi carácter en todo. En mi forma de mirar. Cuando nosotros estamos heridos, nuestra forma de mirar es muy diferente. Nuestra forma de mirar, no hay nada de amor en ella. Él cambió mi forma de mirar, en la forma en la que hago las cosas. Y yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y me empezó a dar, me empezó a dar. Y yo sé que soy seria. Yo sé que yo soy seria. Pero yo sé que Dios va a ir poco a poco, más y más y más, dándome más. Me ha dado paciencia. Me ha dado paciencia. Ante cualquier cosa yo explotaba. Me dio paciencia. Y una de las cosas que más me ha encantado de todo este proceso, que me he dado de cuenta, es que mi fe ha crecido. Mi fe ha crecido en una manera que yo, cada vez yo le digo, yo quiero más de Dios. Yo quiero, si Dios sanó mi corazón, ahora yo quiero que Él lo llene. Que Él lo llene. Si Él lo vació de todo lo que no le agradaba a Él, yo quiero que Él lo llene. Que Él llene de todo lo que Él tiene. Yo digo, Señor, yo quiero amor, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad, yo quiero gozo. Yo quiero reírme. Aunque mis carcajadas sean duras y digan, ay, hijita, yo quiero reírme, yo quiero gozarme. Yo quiero cada vez que yo venga a la iglesia, donde yo esté, que vean algo diferente en mí. Que me pregunten qué es que yo pueda compartir que yo soy hija de Dios. Que yo le sirva un Dios grande y poderoso y que yo le pueda contar lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios transformó en mi vida. Que yo pueda compartir todo lo que Él hace con nosotros. Entonces, en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contricto y al corazón contricto y humillado. Oh Dios, tú no despreciarás. Y yo permití que Dios llegara a mi corazón. Yo abrí mi corazón y le entregué a Dios todo lo que no pertenecía a Él. Todo lo que no pertenecía a Él, yo permití que Él viniera y Él sacara y que Él arrancara todo lo que no era de Él. Y le doy gracias a Él porque Él ha ido haciendo, yo digo que el proceso mío tardó porque yo quise. Pero de dos años para acá, yo puedo ver la mano de Dios en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Yo puedo ver que el Señor ha traído la familia de Armando. Él los ha traído a ellos. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros nos dispongamos a poner nuestro corazón ante Él y que Él saque todo lo que no sea de grado a Él. Que Él saque hasta rinconcitos. Mientras yo meditaba en esto, Él me llevó a cosas que yo ni recordaba. Y yo decía, ¿cuándo la sanaste? Que yo no me di cuenta, Señor. Él lo sanó y yo decía, gracias, Señor, porque Tú, no solamente yo pude venir ante Ti y entregarte mi corazón completamente sin reserva. Lo entregué completamente, se lo di y Él hizo la obra. Entonces yo dije, Señor, ahora yo quiero que Tú me ayudes. Entonces, en segunda de Timoteo 1.14, dice, guarda el buen depósito, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo dije, ok, mi corazón lo tengo que guardar, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el amor de Dios fue tan grande que envió al Hijo. El Hijo nos dejó al Espíritu Santo para que morara en nosotros. Entonces, yo tengo que guardar mi corazón. Tengo que guardarlo de todo lo que no agrada a Dios, de todo lo que me aparta de Dios. El pecado, el Espíritu Santo no puede estar donde está el pecado. No puede, porque Dios es un Dios santo. Entonces yo decía, Señor, te doy gracias porque me has dado lo que te he pedido. Me ha dado mucho, 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 mucho. Y le doy gracias porque esto, en otro tiempo yo hubiera dicho no. Yo no me voy a parar. Yo no voy a abrir mi corazón a compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Era egoísta. Porque cada vez que nosotros nos paramos y abrimos nuestra boca para exaltar y decir las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Y yo decía, ¿cómo me voy a exponer? Antes yo decía, yo no me voy a exponer. ¿Para qué después estén diciendo de mí? Yo decía, no. Y Dios me decía, es que tú vas a decir lo que yo te voy a decir que digas. Tú vas a ir y te vas a parar ahí y vas a decir lo que yo te voy a decir que digas. Y yo le doy gracias a Dios porque el poder estar aquí parada, el poder decirles que Dios sanó mi corazón, que Dios me quebrantó. Y que le digo, quebrantame las veces que sea necesaria, Señor. Las veces que sea necesaria, que necesitemos ser quebrantados por Dios, permitámanos que Él venga y quebrante. Porque cada vez que hay un quebrantamiento hay un crecimiento. Hay un crecimiento. Y se lo digo porque yo puedo ver el crecimiento en mi vida. Yo lo puedo ver, yo puedo ver que cada día Dios va haciendo cosas. Va haciendo cosas que Dios va dándome el entendimiento. Antes yo leía, me encantaba leer, pero mi mente estaba confundida y todo se me olvidaba. Todo se me olvidaba. Hoy en día yo puedo leer la palabra de Dios y aunque la lea muchas veces, cada día es algo nuevo que Dios me muestra. Es algo nuevo que me nutre mi corazón, que me nutre mi vida. Entonces, yo puedo ver cada cosa que Dios hace, cada vez que me levanto, cada vez que hago algo que Él deposita en mí, que yo haga, sea pequeño para mí y grande. Porque todo lo que sea para el servicio de Dios debe ser maravilloso para ti. Cada cosa que Dios te ponga a hacer, sea chiquita, sea grande, la gloria no es para ti, la gloria es para Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias porque Él me ha dado el privilegio de poder hablar un poquito de lo que Él ha hecho en mi vida. Le doy gracias porque Él me ha permitido estar esta noche con ustedes, compartir esta palabra. Y les quiero dejar con este versículo porque es necesario que tengamos en mente que necesitamos un corazón lleno de Dios. Necesitamos un corazón que sea agradable para Dios. Un corazón donde su Espíritu Santo se mueva y se manifiesta en la plenitud que Él quiera, no como nosotros queramos. Necesitamos que lo dejemos libre, que no lo conflictemos. Que lo dejemos que Él fluya, que Él fluya en nuestras vidas y haga todo lo que Dios quiere que hagamos para la gloria y la honra de Dios. Y dice en Efesios 4.30, no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Son esta noche, le doy gracias a Dios porque me permitió traer un poquito de lo que Él ha hecho en mi vida. Y les quería decir que si hubiera algo en su corazón, que día a día vayamos ante Dios, nos escudriñemos, que le digamos, Señor, ¿ha entrado algo que yo no me he dado cuenta que me va a apartar de lo que Tú tienes para mí? ¿Hay algo que me impida a mí yo seguir creciendo y buscándote a Ti? Que nos escudriñemos, que vayamos y miremos qué es lo que hay en Él. Que busquemos cada día más y más la llenura de Dios en nuestra vida. Que nuestro corazón fluya de todo lo que Él tiene para nosotros. Que permitamos que Él sane las heridas de nuestros corazones. Y que nos vende y que sea una sanidad completa. Completa. Cuando hay una sanidad completa en tu corazón, en tu vida, cosas grandes y maravillosas van a suceder. Tú vas a permitirle que Dios venga y haga y Él hará. Pero tenemos que dejarlo a Él que Él venga y haga como Él quiere en nuestras vidas. Soy yo, le doy gracias a Dios por todo y que Dios los bendiga. Gracias.